Este territorio, situado al oeste de la provincia de Cáceres, que abarca tierras españolas y al fondo portuguesas, fue hace 5.000 años zona de asentamiento de los hombres de la Edad del Bronce. Las huellas de su pasado se han ido descubriendo por un grupo de arqueólogos que tras lo encontrado han venido a desmentir la creencia de que en esta zona no había habido, en aquella época, asentamientos humanos de interés. Después de 25 años de trabajo con el equipo de la Sociedad de Autostudios de Utejo, con el equipo de la Universidad de Ébora, con el equipo de la Universidad de Alcalá de Henares, salen a la luz, aflora, una evidencia que va a ser muchísimo más fuerte en el futuro y que revela esta zona que siempre se había entendido como marginal, que no tenía mucho que decir en la prehistoria reciente de la península ibérica, pues como una zona que tiene no mucho, muchísimo que decir en la prehistoria reciente de la península ibérica. Una gran cantidad de dólmenes o tumbas colectivas repartidas a ambos lados de la frontera, a una y a otra orilla del río Tajo, demuestran también que en la prehistoria más reciente todos pertenecían a un mismo pueblo. El río Severo, el río Tajo, hace la comunión de los pueblos de prehistoria, ¿no? Entonces, hoy el río Severo es una frontera, tiempo sobre en que era la forma de reunir las personas. Entonces, porque era una zona de vida, desde siempre, el hombre, sobre todo el hombre prehistórico, se ha quedado cerca de ese río y por eso hoy los testemunios son muchísimos, querida la parte portuguesa, querida la parte española. En la zona portuguesa que yo tengo trabajado más, son suelos mejor conservados, suelos con menos acidez. Entonces, los trozos humanos, los huesos humanos, se han conservado muy bien en las tumbas megalíticas, al revés de lo que se pasa aquí, que el suelo tiene mucho más acidez y por eso los restos de los huesos no llegan hasta hoy. Lo que tenemos aquí es un dolmen, es una tumba, una tumba colectiva. Quiere decirse que ha funcionado como un panteón, una zona de enterramiento durante un tiempo muy largo en el que se ha ido abriendo y enterrando cada vez que un miembro de la comunidad fallecía. Acompañado de todos los restos de ajuar, todos los depósitos que ellos colocaban a las personas que morían. Quiere decirse que hemos encontrado un montón de restos de esos elementos de ajuar y lamentablemente no los huesos porque la tierra no lo ha permitido y han desaparecido, pero desde luego una información muy valiosa para poder reconstruir cómo eran estas comunidades. Y los mismos pueblos que hicieron los dolmenes realizaron las pinturas descubiertas en la Cueva del Buraco, en Santiago del Campo. La ventaja que tienen estas pinturas respecto a otras es la enorme cantidad de imágenes humanas que conservan. Esta tiene el interés de que asocia diversos antropomorfos, diversas figuras humanas en una posición que nosotros llamamos jerárquica. Hay un antropomorfo más grande, sus brazos, el tronco, la cabeza y unos pequeños circulitos que están sobre su cabeza. Uno más pequeñín que está como apoyado en su brazo. Y uno de los retos que ahora se plantean es que este legado prehistórico repartido por Valencia de Alcántara, Membrío, Santiago de Alcántara o Cedillo, todas localidades cacereñas, se convierta en un reclamo turístico que genere empleo y riqueza. Por lo que tenemos ahora mismo en registros arqueológicos, yo creo que sí, no es ninguna osadía decir que estamos ante uno de los conjuntos dolménicos en el territorio que nos ocupa de España y de Portugal, más importantes de Europa. Los recursos públicos deben contribuir al desarrollo de los territorios. Y en ese sentido, los resultados científicos deben acompañarse de una recuperación del patrimonio que pueda ser utilizado después como un elemento de dinamización turística, social o cultural. Y uno de los primeros pasos es el centro de interpretación del megalitismo que se va a construir en Santiago de Alcántara. Será un suma y sigue para los atractivos que el turista puede encontrar en esta comarca con importantes valores naturales, reconocidos hace ahora un año en la declaración por parte de la Junta de Extremadura de toda esta zona como parque natural del Tajo Internacional.